El restaurante Co lleva ahora un mes abierto y con muchas ganas de ver cómo funcionaba el clima y todo lo que es la arquitectura pasiva en un sitio donde hay tanto movimiento de gente y donde las puertas se abren y quieras que no, pues hay movimiento. Y la verdad es que estamos muy contentos sin vender nada al cliente, sin decírselo porque un poco era para esperar a ver el feedback. Es curioso que hay mucha gente que te dice, oye, qué buen ambiente, qué bien se está, qué cálido. Entonces sí que es verdad que estamos muy contentos porque se nota que hay un ambiente y un calor agradable, que se nota que no es de bomba de calor, que es muy confortable. Estamos en la calle Pujadas, en el 22 Arroba, Poblenou, Barcelona, Mediterráneo, clima cálido, aunque ahora en marzo se está haciendo bastante frío, fresco, 8 grados por la mañana. Y vamos a ver el interior del restaurante Co conjuntamente. Este restaurante se ha hecho con criterios Passive House, como es una rehabilitación, se habla de Enerfit, o sea, siguiendo un protocolo de edificios de muy bajo consumo energético. Entonces, una serie de estrategias de aislamiento térmico, de aprovechamiento de la luz natural y solar. Vamos un poco explicando aquí en este vídeo las características de un restaurante pasivo. Veis una puerta pasiva, ya no es una puerta normal, sino tiene unas características de aislamiento importantes. Un cristal doble de altas prestaciones con cámara de gas argón, es un gas noble para que no salga el calor en invierno ni entra en verano hacia el interior del edificio. Aquí hay un alto aislamiento térmico en las paredes, o sea, detrás de esta pared hay un alto aislamiento térmico y este aislamiento sigue hacia la cubierta y también en el suelo, o sea, hay una continuidad del aislamiento térmico. Esto combinado con la alta calidad de las ventanas, pues da un edificio separado del aire exterior, del frío en invierno y del calor en verano, con lo cual es un ambiente muy agradable, sin la necesidad de un gran aporte de energía adicional. O sea, la casa o el restaurante pasivo se caracteriza por un consumo de energía muy bajo y a la vez un confort muy alto en el interior. Vemos arriba los ventiladores de techo para verano y además la ventilación controlada. Estos conductos de ventilación nos aportan el aire fresco del exterior. Veremos más adelante la máquina de ventilación que garantiza que aquí en el interior haya una calidad de aire siempre controlada. Todo esto son medidas de proyecto que luego se comprueban también en un restaurante pasivo. Hay unos softwares, aplicaciones, donde yo puedo siempre ver la calidad del aire en cada momento del edificio y controlar si hay algo que no funciona bien. Suele pasar a veces al inicio de un proyecto complejo como un restaurante que, por ejemplo, hay que calibrar el aire acondicionado o la ventilación. Pues se controla mediante estos dispositivos con sensores de un CO2, lo podemos ver aquí. Este sensor me va siempre dando los valores de calidad del aire, del CO2 y de la temperatura y de la humedad relativa. De este modo yo puedo siempre saber cómo está funcionando el edificio. Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es la cocina. Aquí, ¿qué aire especial? Pues es una campana compensada. Es una campana que extrae el aire viciado de la propia cocina, pero a la vez tiene un aporte de aire del exterior, de aire fresco, que también garantiza la calidad del ambiente interior. Y aquí arriba vemos el pulmón de este restaurante. Es una máquina de ventilación con recuperación de calor. Es una máquina especial porque tiene un certificado Passive House. Quiere decir que tiene una muy alta recuperación, un alto rendimiento de recuperación de calor, de unos 80% aproximadamente, todo el aire que viene de fuera, todo este aire pasa a través de una recuperadora. Entonces, el 80% del calor que sale del interior del restaurante, este 80% de la energía se pasa otra vez al aire que viene de fuera. Con lo cual, tanto en verano como en invierno, pues se consigue un ahorro energético importante. El tema de la ventilación, desde luego, es muy importante en un restaurante pasivo. Por eso hemos hablado del sistema de ventilación controlado. Aquí vemos el sensor de CO2 donde se controla la calidad del aire. Este sensor comunica con la máquina de ventilación y le da, digamos, los órdenes para tener la calidad del aire interior en un nivel muy bueno. Con esto tiene que ver también la ventana. Desde luego, en un restaurante pasivo, siempre es que queremos, podemos abrir la ventana. No hay ningún problema. Es una ventana de tipo pasivo, o sea, tiene una sección importante de unos 90 milímetros. En este caso, una ventana de madera con un cristal doble bajo emisivo, una transmitancia de 1,0 muy baja con un gas noble. El cristal, digamos, tiene un gas en la cámara entre los dos paños, un gas especial para reducir las pérdidas energéticas. Tiene tres gomas aquí que garantizan que la ventana cierra bien y no hay las molestias de aire que conocemos de una ventana convencional. Cuando yo estoy aquí sentado, normalmente voy a tomar mi café y voy a tener en un día como ahora, en febrero o marzo, un corriente de aire que me va a dar un disconfort. Esto aquí ya no es el caso porque es una ventana pasiva. Y para verano se ha trabajado aquí con estrategias también pasivas. Por ejemplo, esta alicantina es una alicantina tradicional que en verano se bajará para, desde luego, también dejar fuera la radiación solar y así contribuir de un modo pasivo, de tener un confort ideal y un consumo energético muy reducido. Nosotros queremos hacer el restaurante con arquitectura pasiva porque, de alguna manera, es la filosofía con la que venimos trabajando a nivel de la comida, a nivel de todo. Igual que no tenemos bebidas con azúcares añadidos y nuestra carne es ecológica, pues es un poco cuidarnos siempre todos, el entorno, el planeta donde vivimos y nosotros mismos, aparte de que sea un ahorro interesante. Y, bueno, aprovechen que disfruten del ambiente en el Kho. ¿Qué quiere decir Kho al final? ¿Es tailandés? Kho quiere decir isla en tailandés. Ah, es tailandés. Y es lo que hemos montado aquí, una pequeña isla para comer en pobla, ¿no? Claro, claro. Sumando todo lo que hemos explicado, al final, ¿en qué termina esto? Es una diferencia de confort muy importante entre un restaurante pasivo y un restaurante normal, ¿no? El restaurante normal, pues tendría los grandes aparatos de aire acondicionado por encima de nuestras cabezas, con la típica molestia que conocemos, ¿no?, de o bien ahora un impacto de aire frío que nos congelamos en verano o de calor en invierno. En cambio, aquí, el restaurante pasivo, pues debido al sistema de ventilación y el sistema pasivo del aislamiento y de la alta calidad de las ventanas, hace que no haya un movimiento de aire notable en el interior, o sea, que no se nota que haya un aire que se mueve en las estancias y con lo cual, pues eso se traduce en un confort muy alto de los usuarios y un bienestar ideal para aprovechar el café de Honduras, tostado de modo natural de Kho, de la isla Kho. ¡Gracias!